Siento el dolor profundo de tu partida Y yo lloro sin que tu sepas que llanto mio Tienes lágrimas negras, tienes lágrimas negras como mi vida Tu me quieres dejar y yo no quiero sufrir Contigo me voy tanto aunque me cueste morir Tu me quieres dejar y yo no quiero sufrir Contigo me voy tanto aunque me cueste morir Contigo me voy tanto aunque me cueste morir Contigo me voy tanto tarde